Señor director, ha dicho en las últimas horas el presidente de la asociación de controladores a ellos que hay problemas porque nos deben saber que hay buenos puntos y otros. ¿Cuál es el consejo? Primero, quiero aclarar que los diseños que nosotros ejecutamos fueron los diseños que ellos vieron cuando se presentaron. Exactamente eso fue lo que se ejecutó. Aquí no se cambió. Los parales que están aquí eran los parales que les mostraron los diseños. Y segundo, pues ustedes están ya en la torre y pueden ver que la visual es supremamente amplia, que no hay puntos ciegos en la pista. Se ven las cuatro cabeceras, cosa que no pasa en la otra pista, en la otra torre. En la otra torre tienen problemas de la cabecera, de la norte, de la parte oriental. Entonces, por eso yo quería que ustedes vinieran y por ustedes mismos vieran que la visibilidad que tiene esta torre es espectacular. Y ahí les mostré, hay más torres en el mundo. Porque esta mañana oí que el controlador dijo que no había ninguna torre en el mundo que tuviera horizontales. Hay torres que tienen más horizontales que esta. Hay una torre en Amsterdam que tiene dos horizontales. Y eso no quiere decir que pierdan el avión y que tenga puntos ciegos, sino los vidrios hay que sostenerlos con algo. Y pues eso, ahí están, lo que están sosteniendo los vidrios. ¿Cuántas vingas son, director? ¿Nosotras tienen? 800, 800, 800. ¿Las que hay en 10? Sí. Sí, pero de todas maneras, por los vientos y el tamaño, es bastante grande. Por eso hay que ponerle horizontales y verticales. Director, ¿por qué se deberá esta molestia? Pues mire, yo esta mañana lo dije tímidamente porque nosotros estamos empezando la negociación de pliego y petición. No, ha habido algunos conatos de rebelión dentro del sindicato. Y me dijo que él está tratando de unirlos a punta de prensa. Entonces, yo creo que es eso, porque no le veo otra razón. Los señores vinieron cuando la torre sin amigües y hicieron todo el mes de diciembre y salieron hoy y presentaron el pliego la semana pasada. Así que ustedes pueden sacar conclusiones. ¿Por qué dicen que no cumplen las normatividades internacionales? No entiendo, no entiendo por qué no dice. Y por eso hay fotos, y traje fotos, de otras torres que tienen muchos más parales que esta. Entonces, las otras tampoco cumplen las normatividades internacionales o ninguna la cumple. Lo que digo, lo que digo, hay que sostener los carácteres. Señor director, usted nos dice que en este momento hay pruebas. Ya se está controlando lo que están ustedes. Los operadores que están en este momento con el tráfico de ayer le han hecho una observación sobre lo particular de las vigas y de los transversales que han sostenido. Esa es una buena pregunta. Miren, es que estas observaciones y las declaraciones vienen de unas personas, viene de un controlador que no es torrero. Él es un controlador de ayer. Es decir, él controla los aviones de 10,000 pies para arriba. Aquí están los torreros. Ellos están contentos de haberse movido acá. Sienten que es un avance, que es una torre con una muchísima mejor visibilidad. Y la prueba es que ya están operando una de las pistas. ¿Cuándo es justamente aquí en Pizarra se está operando desde esta torre? La pista norte se está operando desde esta torre y la pista sur desde la otra torre. Y posteriormente se moverá todo para acá. ¿Y la fecha? Cuando a final de mes. ¿Se va a derrumbar? La torre posteriormente pasa a que se desinstalen todos los equipos. Y después se le entregó para ir para que ellos la demuelan porque es parte de sus obligaciones individuales. ¿Cuántas operaciones estamos hoy en cuanto va a futuro? Mire, esa también es una buena pregunta. Por ahí está una foto de la torre de Miulich, que tiene más parales que esta. Maneja 110 operaciones por hora con dos pistas. Y nosotros estamos más o menos en 60, 60 y a 2. Y el proyecto de nosotros es llegar a 90 operaciones por hora con el estudio de redistribución aérea del Estudio de Salud del Espacio y del Dorado. Que ya está en curso. Ya hemos hecho algunas implementaciones y hemos mejorado lo que el año pasado. Estamos por debajo de las operaciones que tenemos hoy en día. ¿Qué ajuste hace falta de la torre? No, es una torre nueva. Estamos moviendo las operaciones poco a poco hasta que nosotros podamos operar la torre 100% desde aquí. Entonces la transición tiene que ser como la estamos haciendo. El centro de gestión está completo. A ustedes yo creo que esta mañana hay un problema de muebles. A ellos no les gustaron los muebles que hay, entonces ya están. Y se hizo un cambio. Se hizo un cambio del contrato para traer esos muebles. Lo que nosotros decimos es devolver y decir que los muebles son los que nosotros que ustedes ganaron la licitación. Ya ven, los muebles llegan este mes a un aparto. Y las pantallas y todos los equipos son los que hagan. Lo que hay que hacer es desmontarlos de los muebles que hay y montarlos en los muebles que llegan en marzo y empezamos la transición. La verdad es que es mucho más conveniente hacer la transición como lo estamos haciendo. Hacer primero la torre y después el centro y no hacerlo todos los muebles.